Un fiscal de Bolivia pidió el jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El gobernador y líder opositor fue detenido el miércoles a pedido de la Fiscalía que lo acusa de terrorismo en un caso relacionado con la salida del expresidente izquierdista Evo Morales en 2019. La detención del gobernador provocó violentas protestas en Santa Cruz, donde manifestantes incendiaron el miércoles las oficinas de la Fiscalía local, otras del gobierno y el domicilio del ministro de Obras Públicas. Hubo además choques con la policía que no dejaron heridos. También se manifestaron simpatizantes del gobierno socialista del presidente Luis Arce que aplaudieron el arresto. Camacho fue clave en impulsar la salida de Morales de la presidencia en 2019 tras 14 años en el poder. El gobernador ha negado en reiteradas ocasiones haber fomentado un golpe de Estado y prefiere hablar de una rebelión popular contra Evo Morales, a quien acusa de haber amañado las elecciones presidenciales de 2019 para mantenerse en el poder. La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos concluyó que hubo manipulación dolosa e irregularidades graves en los comicios de 2019 en Bolivia y señaló la imposibilidad de validar los resultados. En medio de una convulsión social, el reelecto presidente Evo Morales renunció.